La UNAM ampliará su oferta educativa en Yucatán. El rector Enrique Graué Vígers recibió de parte del gobierno de la entidad la carta compromiso para la donación de un terreno de 10 hectáreas en donde esta casa de estudios construirá una nueva instancia académica para formar profesionistas de la región sureste del país. La creación de esa sede deberá ser dictaminada por los cuerpos colegiados de la universidad y su objetivo será ofrecer licenciaturas de alto impacto que actualmente no se imparten por otras instituciones educativas en el estado. Graué Vígers también visitó la unidad académica de CISAL, donde supervisó la puesta en marcha de diversos laboratorios. Por ejemplo, el canal de oleaje, ubicado en el Laboratorio de Ingeniería y Procesos Costeros del Instituto de Ingeniería, con el que se estudia la transformación de las olas para su aprovechamiento en la generación de energía. Y en el Parque Científico y Tecnológico de Yucatán se atestiguó la puesta en marcha del Laboratorio de Isótopos Estables.